Bueno, voy a ir a mi casa a ver cómo están las cosas, a ver qué hicieron, a ver si actualizaron algo, si construyeron algo y etc. Yo vi en Twitter algo que podríamos hacer que es muy divertido, yo tengo que todavía hacer la conexión hasta acá y después vi algo que podríamos hacer que es, vamos a conectar las tres casas como en un cuadrado así, en el cual los tres podamos tener acceso. Eso quiero que hagamos con los chicos. Ok, voy a ir a ver lo de la misión semanal porque me da miedo, sinceramente, que me pase algo. Ok, supongo que esto es una misión semanal. Hola, Carrecraft. Desde que llegasteis a esta aldea todo parece estar a salvo, sin embargo los recursos escasean y apenas hay gente capacitada para conseguirlo. Los chamanes y el profeta nos han dicho que vosotros nos podéis ayudar. ¿Qué necesitas? Con ayuda de todos vosotros tenéis que conseguir 1500 polvos de redstone, 300 amapolas, 450 cofres, 300 tulipanes blancos, 1500 lingotes de hierro y 300 diamantes. Muchas gracias por vuestra ayuda. Pero eso no creo que sea, ¿no, Chad? Eso no es, eso no es, eso es viejo. O sea, a eso no le pienso dar nada, que me chupe la pija. Ah, es entre todos. ¿No son individuales? Ah, pensé que eran individuales. Ok, ya entendí. Ok, voy a ponerme a hacer eso, Chad, porque no colaboré nada con el pueblo y me voy a sentir muy mal si no lo hago. Quiero ayudar, boludo. Encima que estos días no estuve mucho, me voy a sentir re mal con el pueblo si no ayudo. Tengo que poner mi parte. Ok, Roberto, te vengo a traer cosas. Mirá, mirá todo lo que te traigo. No, es que no me anda, amigo. No me anda. ¿Cómo hago? Ok, me chupó los diamantes. Sí, sí, colaboré, colaboré, colaboré en la isla, sí. Voy a explorar un poco. Pasa que no sé dónde vive nadie como para ver a quién me cruzo. Che, ¿esta mansión? ¿Qué onda? ¿What? A ver, ¿dónde puede llegar a vivir la gente? Acá tiene pinta de que alguien vive. Chad, ¿por qué me quieren que vaya con una persona en específico? Además, yo no puedo forzar rol. Yo tengo que cruzármela a las personas, ¿entienden? Entonces yo tengo que encontrarme a las personas por mi propia cuenta. La cosa es que no sé dónde están. Pero voy a explorar, voy a explorar y listo. Voy a explorar y en algún punto me voy a cruzar a alguien. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Ari. ¿Cómo estás? Soy Carre. Mucho gusto. Mucho gusto, me gusta tu ropa. A mí la tuya es rosa, es mi color favorito. ¿En serio? ¿El mío también? Sí. ¡Júralo! Lo estoy jurando. ¡No me jodas! ¡Qué emoción! ¿Qué cual conocer a alguien que es buena onda? He tenido un día de la mierda. ¿En serio? ¿Qué te pasó? Bueno, pues es que me hicieron creer que estaban enamorados de mí, Juan. Tuvimos una cita y terminó gritándome y me dijo que era mentira, que había fingido todo. No entiendo cómo alguien puede ser tan mala persona, te lo juro. No, suena a una persona muy mala que no te merece. Ya, pero pues, ¿qué la hago? Lo bueno es que te puedo contar una cosa. Planeé que voy a hacerle una trampa y lo voy a hacer sentir muy, muy mal. Tanto que se va a querer morir. ¿Lo vas a hacer ahora? No, el domingo. ¿Quieres venir? Sí, me gustaría. ¿En serio? Sí. Voy a regalarte algo para que tu día mejore. Una cereza. ¿Ok? Nunca había visto una en mi vida. ¿Viste? La recolecté de un lugar que me costó muchísimo. ¿En serio? ¿Dónde es? Por allá. ¿Y ya entregaste esto? Entregué, sí. Acabo de entregar 38 diamantes y 150 de hierro. ¿What? ¿Todo eso? Sí. ¿Te parece mucho? ¿Eres rico? Sí. Ah, algo así. Algo así. No me jodas. ¿Cuánto dinero tiene? Ah, no me gusta hablar mucho de eso, pero es muy considerable la suma. Eso es una locura. ¿Quieres conocer mi casa? Sí, me gustaría. Vale, ven. Ok. ¿No por dónde vives? Cerca de dos personas más que tienen una casa con forma de piña y una casa con forma de roca. ¡Eres vecino de Axo! Sí, soy vecino. Eso significa que vivimos muy, muy, muy cerca. ¡Qué lindo! ¿En serio? A ver. Sí, porque mira, en mi casa estamos de 120 metros. A ver, todavía le falta mucho. No está terminada. ¡Au! ¡Espera! ¡Au! ¡Aguanta! Estoy aguantando, estoy aguantando. Me quieren robar. Claro, es que eres millonario, por eso quieren robarte. ¡Ah, debe ser por eso! ¡Ay, no! ¡Estamos llenos de cosas! No, no me roban. ¡Ah! ¡Tengo dos corazones! Los ladrones se están peleando. No, no, corre, corre, corre. No quiero que te hagan daño. ¡Me voy a comer, si no moriré! ¡Ven, corre! ¿Quieres que me hagan daño? Me estoy corriendo. Mira, esta es mi casa. Todavía le falta mucho. Pero es que como es muy grande, me estoy esforzando un montón. Esta es la piscina. ¡Ese es un caballo! ¡No, qué linda que está! Y esta es la casa, pero apenas se está haciendo. ¿Cómo se llama el trabajo? No tiene nombre. Ah, ok. ¿Pero quieres ponerle un nombre? Si quieres podemos decidir uno y se lo ponemos. Ok. ¿Podemos ponerle Juan Gabriel? ¡Juan Gabriel! Sí, me gustaría mucho. ¡Ay, es que odio el primer nombre! Ah, ok, Gabriel. ¿No se dice lo Gabriel? Ok, Gabriel, sí. Bueno, está bien. Si te haces elusión, Juan Gabriel puede ser. Ok. Ok, si quieres acompáñame para ir por la tag. ¿Le gusta el caballo? Sí, me gusta mucho el caballo. Está muy lindo. Te lo regalo, para ti. No, no hace falta. Eso regalame mejor. No, 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 mira. No, no, así está bien. Ok. Juan Gabriel, ¿verdad? Sí. Como va a ser tuyo, hazme los honores. Ah, ahí va. ¡Juan Gabriel! Sí, sí, el caballo. ¿Cómo estás? ¡Juan Gabriel! Hoy, frente a esta bella dama, en esta hermosa noche y frente a esta cantidad de estrellas hermosas, voy a bendecirte como... 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 Creo que no puedo. ¿Cómo que no puedes? No. No me jodas. Sí, es como que mi brazo no lo permite. A ver, intentá vos. Bueno, a ver. Juan Gabriel, yo frente a este bello hombre, te voy a nombrar con enfrente de todas estas estrellas, Juan Gabriel. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Juan Gabriel! ¿Lo quieres? ¡Toma! ¡Es tuyo! Es que no puedo ni siquiera montarlo. ¡No puedo! ¡Ay, eso es muy triste! Lo que puedo hacer es conseguir las cosas para que tú tengas el tuyo propio. ¡Un Juan Gabriel 2! Sí, eso me haría muy feliz. Bueno, pues me pondré manos a la obra para conseguirte uno. Gracias, yo voy a tratar de conseguirte algo sentimentalmente considerable, también. ¿Y por qué harías eso? Ya te vas a enterar. ¡Oh, ok! Vale, vale. Bien, me pongo eso. Y te veo en un rato, ¿ok? Vale, ok. Chao. Cuídate. Adiós, me dio mucho gusto conocerte. Igualmente fue el mejor gusto que tuve en mi vida. ¿En serio? ¿Tonto, sí? Sí. Ya me alegraste el día, gracias, en verdad. Vos me alegraste el mío. Chao. Chao. Bye. Ay, no era por acá la salida. Sí, eso veo. Es por allá. Adiós. Ok, chao. Ok. Me gusta que mi personaje conozca a Ari. Me gusta ser amigos. Ok. ¿Qué procede? Podríamos ir a buscar... ¡Ya, peh, huevón! ¿Por qué te enojas hoy? Te estoy hablando. Oye, ¿por qué se enojó tu compañero el de ya? Ya, peh, ¿por qué todo me da en la espalda? ¿Qué? Che, esto creció un montón, ¿no? Esto no estaba antes, me parece. Esta rueda. Esto funciona. Quiero ver un poco cómo está el cine este. Y después me voy a la casa de empeños. Visite nuestro bar. Che, ¿pero cuándo van a pasar una película acá? Cada vez que vengo no hay ni una película, boludo. Me pregunto, ¿no? Me pregunto, qué sé yo. Me estaría preguntando. Pero, pero... Mira, acá hay justo alguien. Hola. Hola, Carre. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, te presento a Destry. Destry. Carre, un gusto. Encantado. Igualmente. Encantado, señor. ¿Qué están haciendo? Vamos a ir a la casa de empeños. Él está buscando la casa. ¡Qué casualidad! Quería ir. Te están golpeando. ¿Ah, sí? Quería ir. ¿Puedo acompañarnos? Bueno, pues acompáñame. ¿Vengan los dos? Ok. Sí, claro. Por supuesto. Ni siquiera tienes que preguntar. Ok. Muchas gracias. Qué amabilidad. ¿Van a vender cosas los dos? No sé qué se puede vender. Vengo a informarme. Sí, yo también. Yo igual. Ah, ¿vienes a informarte? Sí. Sí, amor. Bueno, pues bienvenido sean... ¿Cómo? Sí, señor. Bienvenido sean. Empeñame esta. Wow, bonita tienda, bonita tienda. Así es. Ok, pues yo trabajo aquí. No reben nada porque los pueden llevar a la cárcel. Exacto. Cuando picas, es que yo atiendo. Bienvenido. Por lo general es el uniforme, pero es que aún no me lo dan. Entonces, por ejemplo, vienen, ustedes me dan algo y ustedes me dicen una historia. Entre la cosa y entre lo mejor que sea la historia, más caro se vende el objeto. Entonces, lo que... Denme un segundo. Esto es una tortilla coin de oro. Esto es una tortilla coin de plata y esto es una tortilla coin de bronce. La de oro es la más cara, luego le sigue la de plata. Con diez de plata haces una de oro y luego haces la de bronce. ¿Ven esto? Eso, yo me voy buscando eso. Quiero conseguir ese tubo. Vale, esto es un snorkel para que cada que quieran minar y así, que esté un poco complicado, no se ahoguen. Esto cuesta tres tortilla coins, así que tendrían que venderme algo con el que puedan comprarlo. Vale. ¿Me da tiempo de ir a buscar algunos objetos a mi casa? Eh, tienes quince minutos. Ahora vengo. ¿Qué tan extraño tiene que ser el objeto para valer algo? Mira, pues es que hay de todo. Tampoco es... O sea, tiene... Hola, hola. Lo que te digo, realmente es que la historia tenga que ser buena. Por ejemplo, las cosas que sí valen como tres tortilla coins, puede ser este, que es Wally, que es un robotcito que camina. Ok. En realidad tiene que ser algo muy bueno. Pero bueno, trae tus cosas si quieres y ya vemos si te ayuda. Ok, yo tengo algo para venderte. Ok, a ver, déjame ver. Quiero que seas muy atenta, lo que te voy a ofrecer es algo increíble, nunca antes visto por ninguna persona. Ok. ¿Ah, sí? Sí. A ver, déjame ver. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, cuando recién abrió esta tienda, había un cartel que fue robado y era muy valioso. El dueño de la tienda sufrió mucho... Vos no sos la dueña, ¿verdad? Sos empleada. Yo soy empleada, sí. Ok, déjame te cuento. El jefe sufrió muchísimo por esta pérdida, porque era una fotografía que se la había diseñado su abuela en sus últimos días de vida con Photoshop. No, ¿en serio? Sí, en serio. Y en una... Qué tremenda abuela. En un acto inoportuno que sucedió en esta tienda, se perdió esta fotografía. No. Casualmente la pude encontrar y te la voy a mostrar. ¿La foto? Hoy la foto. A ver, voy a ponerla aquí. ¡Oh, guau! ¿Viste? Empeñame esta. ¿Viste? Fue el primer anuncio de esta tienda. Muy, muy valioso para el jefe y fue robada. Yo la recuperé. A ver, déjame, voy por mi lupa para ver si es verdadero, Rick. Ok, está bien. Ok, voy a tocar una canción con la campana hasta que venga. Quédate, que la noche sin ti ve, le tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale, guacha, suelta. Oye, cantas muy bien. Perdón. Ok. A ver, no tengo mi lupa, así que tendré que hacerlo entrecerrando los ojos muy, muy, muy fuerte. Ok. Mmm, empeñame esta. Bueno, pues sí, es la foto del dueño, Tanisen. Pero, ¿cómo dices que la conseguiste? Eh, la robaron. De hecho, fue en un acto muy, muy inoportuno en el cual unos bandidos le hicieron daño a esta tienda. Yo me acuerdo. Y fue en sus principios. De hecho, me acuerdo que le costó mucho remontar al dueño porque, bueno, justamente recién estaba comenzando, ¿no? Y quisieron sabotear su emprendimiento. Pero esta foto la robaron y yo la pude recuperar. Guau. Pues lo harás muy feliz. Dices que es la primera vez que vendes, ¿verdad? Es la primera vez que vendo, sí. Ok. Bueno, para ser la primera vez que vendes, te ofrezco una de oro. Guau. Digo, sí, puede que valga eso. No lo sé. Yo creo que está bastante bien. De hecho, ofrecería menos. Pero como es la primera vez que vendes... Ok, sí. No, una de oro está bien. Sí, 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 sí. Bueno, está bien, ahí tienes. Ey, muchas gracias. No, gracias a ti por traernos esto. Bueno, chat, tengo que quitear. Bien, igual, bien, igual. Me gané una moneda de oro. Salió rentable, salió rentable el trabajo. Salió rentable la improvisación de la foto que yo mismo me rodé. Salió muy rentable.